Lucas Carril, para charlar un poco de este lío que se armó tremendo aquí en la Ciudad de La Plata. ¿Qué haces Lucas? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Tratando de desmenuzar un poco, ¿no? Todo lo que nos está tocando atravesar, ¿no? Yo dije, bueno, el 22 de octubre se termina todo, ya está. Ya empezamos a pensar en cómo terminamos el año, qué compramos para Navidad. ¡Qué fin de año vamos a tener, eh! Hay un lindo dicho en Argentina que dice, en 10 días cambia todo y en 10 años no cambia nada. Es verdad. Y a veces esto es cada vez más cierto. Che, Lucas, ¿crees que esto va a terminar en la justicia, no en la electoral, sino en otra instancia más arriba? Lo de la elección de la plata, o hay que abrir todas las urnas como pide Juntos por el Cambio y hacer el recuento nuevo. No sé si tuviste oportunidad de ver la conferencia de prensa que brindaron Leguizamón y Negrelli. Mirá, desgraciadamente por cuestiones de trabajo no pude escuchar absolutamente nada hoy. Pero lo que te puedo adelantar, desde el punto de vista legal, lo que siempre conversamos con los diferentes clientes que vienen a consultar sobre esta temática, es que hay que esperar el recuento definitivo. No sé si venía sobre eso el motivo de la charla que se dio el día de hoy. Sí, sí. Pero digo, hay una postura muy marcada. Hoy la conferencia de prensa, pongamos en auto, mucha gente no la pudo escuchar, y por ahí Lucas tampoco, y capaz que por ahí puede leer algo en algunas redes sociales muy por arriba. Pero en la conferencia de prensa, Juntos por el Cambio, explicó algunas de las irregularidades que se han encontrado. Las más importantes fueron en 60, 70 actas, entre 60 y 70, de acuerdo a lo que decían, donde se cometieron errores en la transcripción de las actas de los presidentes de mesa, que son manual, escritas con lapicera a mano, a la carga en los centros de cómputos para la salida de los telegramas. Y ahí había números que, por ejemplo, en una mesa había 74 votos para agarro y le figuraban 14. Claro, en el acta manual, si vos por ahí hiciste un golpe de vista rápido y demás, digo, el que cargó las actas, y esto es lo que dio a entender, junto por el cambio, se pudo haber equivocado y confundido el 7 con el 1. Y ahí son 60 votos de diferencia. En una elección tan pareja, 60... Se cambia absolutamente todo. Y claro, 60 votos en un acta, de una urna, imaginate, en 10 actas que te pase lo mismo, son 600 votos. Y estamos hablando de 70 actas que son las objetadas. Me parece que es un número muy importante. Y con un antecedente que yo no lo dije y ahora me lo hicieron recordar. En las paso del escrutinio provisorio al escrutinio definitivo, Julio Garro obtuvo 5.000 votos más de diferencia. Mira, lo primero que hay que saber y que la gente tiene que entender es que lo que uno ve por televisión, por los diarios, el día de la elección, es un escrutinio provisorio. Lo que se tiene en consideración son las actas que se va dando muchas veces desde los presidentes de Mesa, muchas veces de los bocas de urna, muchas veces de la información que se va cargando. Pero lo importante y definitivo siempre es el recuento definitivo, vale la redundancia. En la mayoría de los casos, el recuento definitivo, el recuento provisorio, da igual, con una diferencia sobre los votos anulados, con una diferencia sobre los sufragios que se pueden llegar a discutir, pero no da a una cuestión en la cual se va a terminar refiniendo. Si recordamos un antecedente que tenga que ver con estos casos, recorremos las PASO del año 2019, en donde se discutía en el peronismo, no recuerdo ahora cómo se llamaban en ese momento, entre Sainte-Tut y Tolosa Paz, a ver quién iba a ser la candidata, que fue una discusión feroz y se terminó contando realmente voto sobre voto para ver cuáles eran los que eran los sufragios realmente válidos. Porque acá hay que diferenciar una cosa, siempre lo que se cuentan son los sufragios válidos, ¿está bien? Sí, sí. Eso la gente lo tiene que entender y que los porcentajes se establecen sobre los votos que sean válidos y que no hayan tenido ningún tipo de impugnación o un pedido de anulación o lo que sea. Por eso, la justicia que determina esto es la Cámara Nacional Electoral, que es el organismo jurisdiccional que se establece sobre la base de la decisión de esto. Obviamente que puede terminar repercutiendo en denuncias, puede repercutir sobre cuestiones penales, pero el organismo jurisdiccional específico para la materia siempre es la justicia electoral. Por eso es que hay tanta discusión sobre los tipos de boletas sobre los cuales se tiene que utilizar. Bueno, mira, me das pie, Lucas, me das pie para justamente consultarte, porque otro de los reclamos es que hubo muchos casos de boletas o de votos que no fueron contabilizados y fueron recurridos, que esto sí es llamativo, 1.500 votos recurridos, yo no sé cuánto es lo normal o promedio, me parece que es bastante menos. Lo que pasa es que al haber tan poca diferencia, hoy esos 1.500 votos están siempre en cada elección, pero no difieren ni modifican el resultado. Ahora, cuando estamos hablando de diferencia tan exigua, se habla de votos recurridos porque se habrían, por ejemplo, utilizado boletas de las PASO enteras para votar a uno o al otro candidato, y resulta que en realidad lo que se debe priorizar es la intención, según dicen... La voluntad, exacto. La voluntad o inequívoca de voto. A ver, así como está la ley, muchas veces se ha hecho la trampa y estos pequeños artilugios que servían, hoy la justicia ya los, digamos, ya los deja de lado porque entiende que la voluntad es de votar a una persona. Bien. Lo que la gente tiene que entender es que el sufragio es una voluntad, ¿está bien? Sobre una obligación, ¿es verdad? De votar a una lista o a otra en la cual se haya manifestado y no haya quedado ningún tipo de dudas, que es esta boleta. ¿Sí? Por eso, lo que se tiene siempre en cuenta es la parte de arriba, donde está la lista, donde está el número, donde están los candidatos, y siempre que eso se pueda entender y se pueda leer, el voto es válido. ¿Está bien? Bien. Si se rompe una punta de abajo no genera ningún tipo de problema, mientras se puede distinguir cuál es el número de la lista, cuál es la lista y cuáles son las personas sobre los parámetros. Bueno, de eso también hubo casos de votos recurridos, porque estaban mal cortadas las boletas, le faltaba por ahí algún pedazo en algún tramo de la misma, y obviamente que fueron recurridos. El tema es que por ahí esto hace que sea aún más pareja todavía. Digo, la instancia es la Cámara Electoral, y si no hay conformidad, ¿qué se hace, Lucas, en ese sentido? Bien. ¿Qué pueden hacer los apoderados de cada uno de los espacios políticos que están obviamente dirimiendo esto? Perfecto. Me gusta que la gente entienda cuál es la situación, por eso, si me permitís, voy un poquito más abajo para que la entienda. Dale, sí. Todos los votos van a un lugar determinado que establece la justicia, donde van a quedar hasta recuento definitivo. ¿Está bien? Las urnas se cierran, van a ese lugar con los telegramas, como estuvimos hablando, manual, y después cargado de forma mecanografiada. Bien. Cuando ingresan y se empieza a hacer recuento, ahí lo que se tiene que ver son los votos afirmativos y válidos, que sean los mismos que figuran en el telegrama, y después se discutirán aquellos que están impugnados o que estén en duda. La Cámara Nacional Electoral es el último, último eslabón legal sobre la cual puede establecer cuál es la diferencia. Luego, si no, sí, obviamente que tenemos la Suprema Corte y cualquier otro organismo superior. Pero el organismo ideal para resolver este tipo de conflictos son la justicia electoral y, en última instancia, la Cámara, porque son los jueces específicos que conocen sobre la materia y que además están ávidos de este tipo de situación. Yo no sé si vos sos especialista, Lucas, desconozco el dato y te pido las disculpas pertinentes porque por ahí sos entendido la materia dentro de lo que es el rubro de lo que es el derecho, pero esto que plantea el espacio oficialista, o sea, el actual intendente, en el mejor de los casos lo que hay que hacer para darle transparencia y lo apoyó, hace un rato charlábamos con Sergio Panela, quien fue varias veces candidato a intendente por el radicalismo, dijo, lo más sano y lo más sensato para la política, y daría un buen ejemplo de que se está cambiando algo, es que se abran una por una las urnas. Dijo, total hay tiempo hasta el 9 de diciembre, porque el 10 tiene que asumir al nuevo intendente. Abrir una por una, o por lo menos de las 70 mesas cuyos telegramas están siendo objetados por justamente el actual intendente, ¿no? A ver, el procedimiento en sí mismo establece que se tiene que tener un recuento definitivo de todos los votos, ¿sí? La Cámara Electoral, ante este tipo de situaciones, puede determinar que se abran una por una a los efectos de verificar todo lo que estamos manifestando, o que se abra las urnas que se encuentran impugnadas, ¿sí? Pero los va a determinar en el momento. Para que la gente entienda, el día de las elecciones hay muchas presentaciones de carácter judicial y muchas resoluciones de carácter judicial. Lo que pasa es que generalmente la gente no se entera porque son cuestiones que no tienen una gran autoridad mediática, una gran autoridad para el público en general. Sí, o por ahí se definen distritos, ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias con poquita cantidad de habitantes, que capaz que se define la intendencia por, no sé, 10 votos, por ejemplo. Lo que hay que recordar es que un voto te define si ganaste una elección en la Ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires también. Olvídate, sí, sí, es así. Entonces, por eso es que hay tanta discusión. Lo único es que, teniendo en consideración, como vos dijiste, el resultado de ser tan apretado, hace que todo este tipo de locuraciones salgan a la luz cuando generalmente esto se dirime en la justicia. Y si bien, en otras veces quizás no he tenido la suerte de coincidir con el señor Panela, con el excandidato, sí digo que en este tipo de situaciones creo que lo mejor para una mayor transparencia es hacer este tipo de situaciones. Pero bueno, también los apoderados de la otra lista, si creen que eso los puede llegar a perjudicar o que no corresponde según la legislación vigente, lo podrán impugnar. Acá lo que la gente tiene que entender es que, si bien hay muchas cosas que se charlan, se negocian dentro del marco de la ley, obviamente, siempre la última palabra la va a tener la justicia electoral y va a ser la que dictamine qué es lo que quede mejor sobre la base de la ley que corresponda. Te quería preguntar, Lucas, una cosa es, y con esto cerramos, lo que pueda pedir el... Ay, se me fue la palabra. El apoderado. El apoderado, ahí está. Ah, el apoderado de Juntos por el Cambio, puede pedir eso, se lo puede impugnar el de Unión por la Pátria y ahí decide el juez electoral, que es Ramos Padilla, ¿no? Exacto, sí, justamente eso. A ver, el apoderado, para que la gente también entienda, es el representante de una lista, ¿sí? Es aquel al cual las personas que van a ser candidatos salen o le dan el poder justamente para que dirima este tipo de situaciones, primero porque la ley les prohíbe representar a sí mismo, y segundo por una cuestión de técnica legal correspondiente. Pueden hacer cualquier tipo de planteo, la otra persona puede estar a favor o en contra, pero incluso si estando a favor lo que se pide más allá de lo que establece la ley, la justicia se lo va a denegar. Siempre lo que se intente es que haya un consenso entre las listas para que sea lo más rápido posible, lo más democrático posible y lo más transparente posible, porque no nos olvidemos que lo que está en juego al fin y al cabo es la conducción de la intendencia en este caso y el destino de todos los platenses que habitamos esta ciudad. Bien, Lucas, te agradezco, te mando un abrazo grande y la seguimos en otro momento. Por favor, que tengan todos un muy buen día. Dale, hasta luego. Ahí estaba Lucas Carril, nuestro especialista en Derecho. Bueno. Bueno.